¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Luis de los Mexipanas y ya estamos aquí en Devil May Cry, que el último capítulo fue hace cuatro meses, cuatro meses, cuatro semanas. Pero en fin, estamos de vuelta otra vez aquí en Hijo de Esparda. Ya saben que estamos acá con el buen y sensuado Nero. Y bueno, aquí nos quedamos. Vamos a ver qué tal. Oh Dios mío, me sigo acordando que este juego es más cinemática que gameplay, pero yo creo que ya se viene el gameplay. Esperemos, porque tengo más o menos la idea de edición de Devil May Cry. Esperemos. ¿Habrá esto aquí para mí? La Creador requerió. Ella llena por tu toque. Oh, gracias. Esta blade es la mejor batalla compañera de batalla que un swordsman podría desear. Ah, el collar que le iba a dar a esta Carrie Lee. Vean como me encanta Devil May Cry. Pues cómo no, pues tipo, pues hay que bromear a veces de vez en cuando, ¿no? Yo digo. Necesito mi Kyrie, wey. La vida real. Voy a ver, chicos, que ya ven que yo tengo un traje de Spider-Man sin un traje de Nero. Te juro que me lo compro, por... Ay, wey. Perdón, me vibró el control. ¿Por qué sigue siendo más cinemática este juego? ¡Ese güey se cayó! ¡Madre, se los están! ¡Pero holo! ¿Es él? Ok. No estoy seguro. Creador, cuidado de Kyrie. ¡Tengo esto! Deberíamos evacuar a los residuos de vuelta a los headquarters. ¡Reporten así que puedas! ¡Y cuidado! ¡Ya lo he hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Nero! ¿Ya empieza? Ya investigadme que sí. Hay que decir que las cinemáticas en el Minecraft. ¡Venga! ¡Bien! Llevamos cuatro minutos de cinemática. Y ahora hacemos surfing. ¡Esta chica no puede apagar un golpe! ¡No! 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 ¡Esta chica no puede apagar un golpe! ¡Ya! Ok. Punto del mapa. Eso me lo sé. ¡Venganse! ¡Oh! ¡Ya extrañaba esto! ¡Sí! ¡Muéranse! Le subo. ¡Y vamos! ¡Vamos! Ok. Ya puedo correr. Ok. Uno aquí. Uno aquí. Tengo las tres cargas. Puedo correr así. Investigamos en cualquier labio. Vamos a investigar. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pets. Ok. Es una muy bonita residencia. La verdad. Podemos decirlo. Y chicos. Quería avisarles que también vamos a tener otra serie en el canal. Vamos a estar subiendo Devil May Cry y Outlast. Es una de las nuevas series que vamos a traer. Después de Devil May Cry que lo que lo estáis viendo hoy. En unas horas os voy a subir el video gameplay de Outlast. A ver. Espero que les guste. Nada. Vamos a ver qué tal. Así que no puedo Devil May Cry. Estoy encontrando los controles. Ya mato. Dejame un poquito. Y listo. Vamos allá. Vamos. Listo. Un poquito más. Subimos. Y por aquí. Ok. Recuerda. Bien. Ok. Más o menos me estoy adecuando los controles. A ver qué tal. Pues es que Nero se ve tan increíble. Enemigos, ¿verdad? Ok. Se les mete la plaga. Qué bueno. Qué bueno que se les mete la plaga. Porque yo soy la cura de la plaga, hijos de su madre. Puertas selladas. Ok. Bien. Muy bien. Ok. Es que no puedo avanzar mucho más. Ok. Le doy hasta acá. ¿Ya? ¿No se muere? Ya. Muérete. Gracias. Tenía que matarlo. Si no, no, no avanzábamos en la historia. Perdón. Uy. Ok. No lo siento. Tengo 17 mil gemas. No, pero es que para mejorarte no puedo potenciar nada. Y tenemos mucho más vida. Ok. Están bailando en el fuego. Ok. Es una tradición muy típica de estos vatos, yo creo. No sé. ¿Quién sabe? A nadie le importa. Yo creo que sí. Y a la vez no. Ok. Vamos por aquí. Ok. Aquí puedo investigar. Ok. Y aquí hay... El suelo. Bien. O sea, aquí voy a ver un objeto. Es como que lo típico que descubras. Veamos. Por aquí no hay nada. De este lado tampoco. Pues vamos aquí en el centro. La cámara. Ya sé que la cámara... Que me tengo que acercar a esto para que me dé el... Ah, sí. Esto me permitía poderme como que balanzar. ¿Aguantes nuevo o no? Sí. Fusionará con el brazo. Oh, la bestia. No, mejora para mi brazo. Herencia maligna. Crisis al que obtiene el poder de un antiguo mal puede despertar un nuevo poder anterior. El Hellbound. Ya lo tengo. Desbloqueado. Que si me pongo aquí ya puedo hacer esto. Qué bien. Bien. De aquí. Nos vamos aquí. Bien. Y por acá. Por acá, por acá. Vamos. Corre, corre, corre. Corre, Niro. Corre, Niro. Ok, gracias. No me lo creo. A subir de nuevo, chicos. Ok, ahora sigámonos. Uf. Pues no veo ninguna dificultad. Ah, ya voy a bajar. Uy, no. Ok, no he bajado. Pero vamos por ahí. Un segundo. No, no importa. Misión secreta, Sin Specs. Muy bien. ¿Estamos listos? Wiii. Ok, otra pelea. Pelea más. Me encantan las peleas. Así que pues, soy hombre de peleas. Snatch. Ya sé. Pero puedo hacer esto y... Y esto, y esto, y esto, y esto. Me encanta. Ahí está. Ah, sí es cierto. Que ya pude apuntar con este. Y ahora sí ya puedo hacer esto. El de este que me encanta. Que cuando lo apuntas, lo golpeas. Así que... Fum, bala. Vamos a recargar. Recargamos, 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 recargamos. Recargamos, recargamos. ¿Qué tal? Un poqueto dosis de fuego. Lo tengo aquí. Al suelo. Ya vamos al suelo. Ya te mantengo en el suelo. Te pongo en el suelo. Vamos para allá. Veamos qué tal. Veamos. Mmm... Todavía. Es una caída muy larga, pero... ¡Wiii! Vamos. Ok. ¡Uy! ¿Qué es eso? Ok, lo tengo, lo tengo. Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No sé por qué volé tanto, pero... ¡Lo tengo! Vente, patrio. ¡Artoja! ¡Y pa'l suelo! Rápido, rápido, mátala. Ok, se vienen todavía más enemigos todavía. Oye, ya. Da uno más. Muerte. Dale la... ¡Wil! Ok, vamos a hacerla y mato para... Sua. Uh, triple S, triple S, triple S, triple S. Vamos. Se acabó. Ok. GG. Vamos, vamos. Suéltalas. Suéltalas. ¿Qué más? Suéltalas, suéltalas, suéltalas. Ah, qué bien. Y sigámonos moviendo. Veamos. Por aquí. ¿Se puede aún no pasar? Ok. Fragmentos de Gema Azul. Uh, caray. No, pero eso sí, esas misiones secretas no las voy a hacer porque... No, pero vamos a... Vamos a seguir moviéndonos porque si me quedo estacando en un lugar no voy a poder. La verdad, amo mucho este juego y me acuerdo cuando lo jugaba de pequeño. Mi papá es el que lo jugó. Uh, una gemita por aquí. Y pues realmente yo jugarlo y grabarlo por el canal me sienta muy bien y me satisface realmente. Uh. Vamos a venir que por aquí. Uh. Dejamos. Por aquí. Debe haber algo, ¿no? Lord, ¿qué es esto? Uh, wey. Ándele, venga, se sacó de Joker. Nivel de estilo. Donde te se muestra tu rango de estilo, el cual punto debe estarse luchando. Rango de estilo es muy grande. Ok. Ok. Gracias. Ahorita no hace falta el estilo. Vamos y vamos al suelo. Ahorita no queremos estilo, ¿verdad? No, no lo queremos. Nos recargamos esto. Veamos qué tal funciona tu estilo aquí. Venga. Venga, 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 venga. Véngase Joker. Vénganse papacitos con papa. Luis y muertos. Gracias puerta abierta. Creo que se desbloqueaba con Yamato, ¿no? A ver. Ah, no, espera, no. Ya se abrió. ¿En serio no se ha abierto todavía? Ah, ok. Yo pensé que ya se había abierto. Digo, varios golpes. No deberían abrir esa... ¿No deberían como que abrirla o algo? Venga, para arriba. Para arriba. Y listo. ¿Pero por qué le disparas a la puerta, güey? Ah, ni yo entiendo. Oh, máquina. Me imagino que estas cinemáticas serán importantes para algo en el futuro, pero no sabré para qué. Oh, no hay energía, ¿verdad? ¿En serio eso funciona? ¿En serio eso funciona? Ok, regresemos allá. Que te apuesto a que va a volver a estar lleno de enemigos cuando salga de aquí esta puerta. Ah, no, mira, me puedo ir. Ok, vamos a llegar a lo próximo por allá. Va. Pues... La verdad... Preferiría pasar los gustitos y que... Bueno, bueno. Vamos a hacerlo rápido. ¿Te pares? Ok, te bajo, te subo. Ya, debo el suelo. Ya, muerto. Vámonos. Córrele, mijo. Ok, te agarro. Súbele tantito. Listo. Vámonos. Y nos movemos. Bien. Corre, 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 corre. Provocación. ¿En serio? A ver, a ver. Eh. Dilo. Dilo a la gente que le den like al video. ¿Ya ven? Que le den like. My cry que se tienen que ver... No me digan que vamos a pelear contra un boss. Ok. ¿Seguro que podemos o estamos listos para un boss? Creo que en esta parte venía un boss. Pero bueno, vamos a darle. Cinemáticos. Es que siempre son cinemáticas en este juego, güey. Cinemática que veo. Cinemática que nos comemos, güey. No me lo creo. Ay, creo que sí tenemos batalla contra boss, eh. ¿Pero qué tipo de Aslan es ese? What the fuck? ¿Alguien me explica qué mierda es eso? Parece Trigon. De los jóvenes titanes. Ok. No parece tan amigable como uno piensa, ¿no? Somos buena onda, apaguemos el fuego de las casas. Sí, nadie tampoco quiere un león de dos cabezas, pero pues bueno, hay que partir madres, ¿no? ¿Quieres hacerle un nuevo 2000? ¡Fuerza! Ok. Están listos para una batalla en Hijo de Esparda. Pues vamos, pues. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy, cobrón! Venga, venga, venga. Vamos a mostrarle a Tigercito que sí somos fuertes. ¡Eh, Tigercito! Venga, venga. No, ya no tenemos el llamado recargado. ¡Qué curioso, Tigercito! Pensé que ibas a ser más fuerte. ¡Pero veo que sigo siendo una nano! ¡Otra vez más! ¡Y con Llameiro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bomba! Ok, 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 ok. ¡Vamos! ¡Bolo bestia! ¡Vamos! ¡Vamos! Veo que no te gusta el fuego, Tigercito. ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, me estoy quemando pero todavía puedo. ¡Ulo bestia! ¡Ah! Me la vas a... Pascar en comida y en todo. Ok. Bueno, tal vez no le gusta, no le gusta mucho la fragancia del humor. ¿Qué tal un par de pistolitas, Tigercito? ¡Ay! Ok, Simba. ¡Ven, vienes! ¡Parece Simba! ¡Hijo de... ¡Chao! ¡Rápido, rápido, rápido! Ok, sí puedo, sí puedo. ¡Ay! ¿Qué te parece un par de movimientos del Yameiro? Oye, ¿Uno más, no? ¡A ver qué te siento, Tigercito! ¡No! ¡Ah, qué halago Tigercito! Pues le dimos una paliza, eh. Ok, ya abrimos una escalera y una puerta. Y conseguimos esto. Bien, nos quitamos el Yameiro. Y espero que les haya gustado este video, chicos. Si es así, por favor, denle su me gusta. Ya saben que si llegamos a 10 likes, continuamos con este Devil May Cry. Aunque como vimos que sí les gustó el primer episodio. Pues vamos a continuarle. Y la verdad es que... O sea, soy honesto. La batalla estuvo muy buena, eh. Así que yo me despido, Nero. ¿Algo que quieras decir? ¡Que le des tu like! ¡Un abrazo! ¡Y nos vemos en el siguiente episodio de Devil May Cry! ¡Cómo me encanta este juego! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!